Que está bastante claro que del 95 al 98% de las personas en este planeta no piensan tan cuidadosamente y con toda la habilidad que debieran y por eso muchas veces cometen errores, toman decisiones que lamentan después porque no lo habían pensado, pero dicen cosas que piensan que van a pasar, que son tan exageradas que cuando lo piensas después la gente se ríe, pero lo aceptan y actúan en consecuencia. Me citaron diciendo que el 95% de las personas en este planeta no piensa. Bueno, todos pensamos, pero el 95% de las personas de este planeta no piensan con todo el cuidado que deberían. Y en la mayoría de los casos en la educación el único pensamiento que se les ha enseñado es la memorización. Han aprendido a memorizar para aprobar los exámenes, pero han aprendido con otro tipo de pensamiento que les pueda ayudar a tomar buenas decisiones o resolver problemas pensando antes en esos problemas. Por lo tanto, aunque todo el mundo piensa, no todo el mundo piensa todo lo bien que podrían. ¿Y esto qué significa? Bueno, David Perkins y yo esto lo comentábamos en los años 80 y aislamos cuatro tipos de problemas que tienen las personas con el pensamiento. Muchas veces el pensamiento es muy superficial. Piensas, pero es todo muy superficial y no hay demasiada profundidad. Decisiones apresuradas. Pasa constantemente. Apresuramiento en el pensamiento, sobre todo como respuesta ante la publicidad. Vas de compras, tienes que comprar cosas y no te gusta hacerlo, así que simplemente compras. Pensamiento estrecho. Bueno, si estás predispuesto a pensar algo, entonces tal vez pienses de una manera muy estrecha. Tal vez solo consideres los factores que apoyan lo que tienes que decir y no escuches otros puntos de vista. Y puede ser un error porque tal vez estés equivocado y puedas aprender de los demás. El pensamiento fácil o difuso o borroso o la gente que se dispersa, piensan en una cosa, en otra cosa, luego en otra cosa y nunca organizan su pensamiento.